Primer partido, primer amistoso, el balance, el análisis del equipo Bien, el equipo jugó bastante bien, un equipo que la verdad sorprendió a todos por el tema de que es un equipo en formación Y vino a jugar de igual a igual, y llegó con muchas oportunidades, fue la categoría de los jugadores de Jorge Niuber Y crearon la balanza en el primer tiempo para ir ganando 2 a 0, pero la verdad fue un partido parejo ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? El esfuerzo, las ganas, el deseo de querer estar, el ritmo que le metieron durante los 70 minutos Porque no es fácil, el primer partido amistoso, donde están un poco cargados Pero la verdad me sorprendió las ganas de jugar, el intentar Y el que de a poco van haciendo las cosas que uno le pide, entendiendo el mensaje Entonces eso lo pone muy contento, como en el primer gol de una plota parada Y como en algunos pasajes también, la jugada que generó el segundo gol también es jugada de que venimos trabajando Entonces, esas son las cosas que hay que convencer al jugador que si las hacen o que las intentan hacer van a salir Y de las que no salieron o de los errores, ¿qué es lo que más urge corregir? Hay que tener mucha posición de pelota Se trajo jugadores de buen pie, intentando tener mucha circulación, mucha posición de pelota Y por ahí perdíamos rápido, o no jugábamos fácil para poder seguir con la tenencia de la pelota Entonces eso tenemos que seguir mejorando Lo vamos a seguir mejorando con mucho trabajo reducido, con mucho trabajo con pelota Porque todavía no trabajamos con mucha pelota, con el trabajo del profe Pero a medida que se vayan soltando yo creo que el equipo va a aparecer ¿Es posible que se juegue contra Deportivo? ¿Una linda posibilidad para medirse y para saber dónde están parados? Sí, seguramente, porque el equipo finalista Contrató 4 o 5 refuerzos de jerarquía Entonces lo hace un equipo competitivo Seguramente entre nosotros van a estar los clasificados A un mes de diferencia vamos a ver dónde estamos parados Que al 12 de febrero cuando nos enfrentemos a nuestra cancha Vamos a ver en la medida que crecimos Muchas gracias ¡Gracias!